¿Qué es el retrato de la sociedad? Dentro del cine mexicano, a pesar de que se produce mucho y que se produce muy diverso, siento que hay un gran espectro del perfil de producción que es más de imitación hacia los géneros folibudenses y no de observación y de análisis del lugar en el que estamos. La metáfora más clara es abrir la ventana y asomarse a la calle y ver qué hay. ¿Qué es el retrato de la sociedad? Bueno, lo primero que hice fue definir la ruta. Estos hermanos van a salir de una playa en Oaxaca, probablemente Chacagua. Al final no fue Chacagua, pero era como lo que yo tenía en mente. Y un poco arbitrariamente escogí el destino de casas grandes, que tenía incluidas las ruinas de Paquimé, el laberinto, la idea de volver al origen y la idea del laberinto, que me seducían mucho. Entonces, la primera parte de la escritura de guión fue contra un mapa. Bueno, van a pasar por acá, se van a desviar aquí, aquí puede estar el primer desvío. Y ahí vino un trabajo de qué se topan en este punto del país. El riesgo se volvió un poco la clave de todo el trayecto de los hermanos. Los hermanos están en riesgo. Que ahí un poco también está la imagen del cocodrilo, que es una imagen representante de la película, que tiene que ver un poco con eso. De golpe estás en riesgo y ya no sabes cómo se han llegado en riesgo, porque por un lado las cosas se complican cada vez más, cosas que pasan en el país, en cualquier trayecto que uno ve en el país. Y por otro lado, el miedo se alimenta a sí mismo y entonces la sensación de riesgo empieza a cundir y no tiene fin, se vuelve cíclica. La mayor dificultad de todo el proceso ha sido estrenar la película, claramente. Antes de eso fue conseguir el dinero para hacer la película. Y el otro gran reto fue el viaje. Todo lo que en el viaje no tuvo que ver con lo que iba en pantalla, sino con el hecho de que 50 personas salen de su entorno cotidiano, le dicen adiós a sus familias y se embarcan en un viaje de seis semanas y media, yendo hacia el norte, con todo lo que implica ir hacia el norte en términos de la violencia que hay en el país, y habitando en un microcosmos de experiencias muy intensas, de mucho ajetreo, de mucho trabajo, durante seis semanas y media. Decir que el grupo de personas que me acompañó en el viaje fueron muy comprometidos y muy guerreros. Seguir que las mismas necesarias sí te CARE de la Fortunately Biola Ciudad,